5 refuerzos que serían ideales para sacar a Chivas de su crisis La crisis de resultados en Chivas no es ninguna novedad y después de tantos torneos el rebaño parece que va de mal en peor Pero no solo las decisiones de su directiva son las que tienen al equipo así sino también los jugadores que dentro del terreno de juego no han hecho lo que les corresponde y en el equipo de apatío necesitan otros futbolistas que lleguen a aportar y mejorar el funcionamiento en la institución En la Gambetta México hemos hecho una selección de 5 futbolistas que sin duda alguna podrían aportar a que el rebaño salga de esta crisis de resultados que ya arrastran desde hace algunos corneros Futbolistas que por supuesto son una posibilidad real para el equipo y por lo tanto nos podemos ir olvidando de Carlos Vela o el Chicharito que en estos momentos escapan de toda posibilidad para llegar a Chivas Gil Alcalá, arquero de 29 años de edad que mientras estuvo defendiendo el arco de los gallos blancos del Querétaro tuvo actuaciones realmente estelares Incluso, gracias a esas buenas actuaciones fue que el jugador ya llegó a interesar en su momento a Chivas pero su llegada finalmente no se dio ahora juega para los solos de Tijuana pero tiene nula actividad y en Chivas deberían de ir por el jugador sin duda alguna pues Alcalá le daría seguridad al arco del equipo tapatío Israel Reyes Futbolista del sorprendente Puebla que se ha convertido en una pieza clave para el director técnico Nicolás Larcamón y además no queda duda que el defensa central de la franja es uno de los mejores futbolistas del presente torneo y con 21 años de edad le puede dar mucho a Chivas Su precio es accesible para el rebaño y ya ha sido convocado por Gerardo Martino en la selección mayor así que el fichaje del jugador sería una oportunidad invaluable para Chivas ya que la defensa también ha sido uno de los puntos más débiles que ha tenido el equipo en los últimos torneos Luis Chávez Al igual que Puebla, Pachuca también ha sido uno de los mejores equipos del Clausura 2022 y Luis Chávez es pieza fundamental del conjunto de Guillermo Almada En Chivas tienen en esta posición a Jesús Molina Jugador importante para el equipo pero que después de esta grave lesión que todavía lo tienen lejos de las canchas y por la edad del futbolista en Chivas deben de ir pensando en un reemplazo para el experimentado jugador mexicano Así que créanos gambeteros no habría mejor reemplazo para Molina que Luis Chávez Víctor Guzmán Otro futbolista de los tuzos del Pachuca y que Chivas cometió un grave error al dejarlo ir ya en dos ocasiones La primera cuando aún era canterano del equipo y la segunda cuando fue una de las primeras contrataciones bomba de Ricardo Pelaez En ese entonces la directiva no le dio la confianza necesaria a Guzmán con el tema del doping positivo que arrojó hace años pero el rebaño debería dejar atrás eso e ir por el futbolista de los tuzos del Pachuca a como dé lugar porque además de que es uno de los mejores jugadores de la Liga MX actualmente Rayados de Monterrey ya está atrás sus pasos y se lo podrían ganar al rebaño Alan Pulido Fue el último campeón de goleo nacional no solamente de Chivas sino también del fútbol mexicano Alan Pulido es un futbolista comprobado con el rebaño y más allá de ir por otro delantero joven el equipo debería recuperarlo para que le vuelva a dar satisfacción a su opción Pulido ya comprobó que a diferencia de algunos futbolistas de la actual plantilla a él no le pesa aportar y defender la playera del rebaño si bien sabemos que actualmente se recupera de una grave lesión tarde o temprano Alan Pulido tendría que volver a Chivas no sé si ustedes estén de acuerdo pero para nosotros estos cinco futbolistas sin duda alguna podrían aportar mucho en Chivas para que el rebaño salga de esta racha negativa que viene arrastrando desde hace tiempo ahora les toca a ustedes gambeteros ¿Qué futbolista que no está en esta lista creen que también ayudaría a Chivas para salir de esta crisis? háganoslo saber en los comentarios que los leemos